Conocimiento por parte de la población trans acerca del funcionamiento del sistema de salud se adelantan asesorías en el Centro para la Diversidad Sexual de Medellín. Acompañamos uno de los talleres. Desde las Secretarías de Salud y de Inclusión Social de Medellín se identificaron las barreras que existen entre la población trans a la hora de acceder a los servicios de salud, entre ellas el desconocimiento acerca del proceso para iniciar su transformación física cuando hacen parte del régimen contributivo o subsidiado. Para que las mujeres trans se empoderen de cuáles son las normativas legales en la salud, cuáles son los derechos en salud que tienen ellas para poder acceder a un endocrino, a un especialista para iniciar su tránsito a la hora de una hormonización y lo demás. La ruta de atención comienza en el Centro de Diversidad Sexual. Allí profesionales en Derecho y Salud inician el proceso de acuerdo a las necesidades de cada persona. Posteriormente se solicita una cita con médico general, quien remitirá al paciente donde el endocrino, psicólogo y psiquiatra. Yo estuve en el psiquiatra y todo y pedí la cita para las hormonas, pero a mí me las negaron y yo no quise poner la tutela. Voy a volver a pedir la cita, que ya me la dieron, y para ver si me las conceden para no automedicarme. Debido a las problemáticas que enfrenta el sistema de salud, las citas con un especialista pueden tardar hasta tres meses, situación que afecta a todos los usuarios por igual. El sistema de salud en Colombia es de espera, pues sea que yo pague, sea que no pague, sea que yo necesito una intervención clínica inmediata, todo se necesita de un tiempo de espera para que así ellas no se aceleren, no tengan algún conflicto, porque también podríamos llamarlo por el conflicto, por aún el desconocimiento que tienen los temas de salud. El Centro para la Diversidad Sexual e Identidades de Género en Medellín está ubicado en Villanueva, diagonal a la Iglesia Metropolitana.